¿Qué tal Morando? ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Qué momento está viviendo Milley? Yo veo en las malas noticias. No está pasando una buena semana. Esta debe ser de las peores semanas que tuvo el candidato Javier Milley, en lo político. Es complicado, porque aparte todo el tiempo salen cosas armadas con masa, pero bueno. Ya está, quedan cinco semanas para las elecciones, queremos que hace a la gente... Qué buena nota que hiciste con Alejandro, que rescató al chico. Me quedé pensando que hay gente que vale la pena, porque entre toda la podredumbre que vivimos con los políticos desconectados a la realidad, hay algunas cositas, ¿no? Pero marca también una realidad de la República Argentina que hoy quedó plasmada en una nota del diario La Nación, escrita por Javier Drobeto. En el país ya hay más de 200.000 personas que viven del aprovechamiento de los residuos. O sea, cartoneros. O sea, esto me hace acordar al 2000-2001, donde hablábamos de la Argentina cartonera y de la Argentina piquetera. Los famosos recuperadores urbanos que les decían. Yo me acuerdo que en su momento Macri quería blanquearlos, darles trabajo, que trabajen de mozos. No prosperó mucho eso. Pero ahora, ¿te das cuenta que este gobierno de Alberto, Cristina y Sergio Massa lo que hacen es crear cada vez más pobres, ¿no? Cada vez más cartoneros, cada vez más piqueteros, cada vez más indigentes. Aman tanto a los pobres que los multiplican. La verdad que es un desastre. Y ¿sabes qué? Me parece que lo más preocupante es que no tiene una solución en el corto plazo. Porque por más que venga Messi, supuestamente que la selección la gana Messi, el año que viene, después vamos a hablar con Diamante del tema, viene la espina. Va a ser un año muy difícil. Pero por supuesto. Y te diría que cuatro o cinco años muy difíciles. Pero la situación que estamos viviendo va a ser muy complicada. Y yo todos los días veo, vos te debes pasar lo mismo. Ves que los políticos están en cualquier cosa. Hoy los gobernadores con masa. Después Nachito nos va a contar lo que va a haber Pedro jefe de campaña. Y ni hablar en el Congreso, ahora también vamos a tener... Hoy Malena Galmarini, haciendo campaña por TikTok, descubriendo que existe TikTok y porque... La Galmarineta. No, no, no. Pero peor todavía, peor todavía. Que ya va a aprender cómo se usa el TikTok. Hay que hacer cosas más importantes que aprender cómo se usa el TikTok. Porque... Me parece, me parece, ¿no? Me parece que están bastante preocupados. Ahí había algunos cálculos de cuánta gente vota en estas elecciones jóvenes. Creo que el 30% tiene menos de 30, si no me equivoco. ¿Cuánto? Es así. Yo vi un informe que tenía el Instituto Patria, ¿no? A ver, yo voy a buscar. Entre 16, creo que era así, entre 16 y 25 años es el 30% del padrón electoral. Sí. En menores de 35 es el 40. Y los menores de 40, el 50% del padrón. El 50% del padrón, sí. Creo que a mí me daba el cálculo parecido. Es muy impresionante. La mitad viene menos de 50. Y de ese porcentaje hay varios que son jóvenes que votan de hecho por primera vez. Y los pibes están en TikTok. Entonces los políticos hacen cualquier cosa. Los pibes no son tarados, ¿no? No, claramente no. Lo primero que dicen, escúchame, el ridículo este que está, o la ridícula esta que está haciendo... A ver, los chicos no se comen cualquiera. ¿Qué te parece? ¿Es cierto? Es de yo. Son jóvenes, son chicos, son, podés decirle, nenes de 16 años, 17, 18, 20, pero no son ningunos idiotas, ¿no? Aparte yo me imagino que en la cabeza un pibe, yo tengo sobrinos grandes, digamos, que votan una forma de ver al mundo, de poder laburar de manera desregulada, que haya cursos de programación, no porque vean a un candidato bailando, yendo a Tini con una... Bueno, pero está bien, qué sé yo, hagan lo que quieran. No les queda otra tampoco. Si creen que van a ganar voto, bueno. ¿Viste lo de los gobernadores? ¿Querés que lo compartamos? Tenemos ahí unas imágenes, hoy más estuvo con los gobernadores. Vamos a ver un poquito qué pasó, a ver. Ah, mirá, ahí está la foto. Fueron 13, ¿no, Nachito? Gobernadores que bancaron. La foto de familia. Algunos vicegobernadores, no estuvo Capitanich, por ejemplo, lo están escondiendo, ¿no, a Capitanich? Claro, no hay que mostrarlo. Es la mancha venenosa. Terrible. Claro. Es la mancha venenosa, ¿no? De ser presidenciable, Edu. ¿Te acordás cuando Capitanich decía, no, bueno, yo puedo ser candidato? Cómo se ordenaron, ¿no? Porque ahí Kicillof no tiene muy buena onda con Sergio, me parece. Y muchos de los que están ahí, algunos sí tienen buena onda, pero no les queda otra que sentarse. Y tenés el contraste con Grabois. Viste, pobrecito, ahora le dejaron un poco solapa. No sé si lo viste. Mirá, ahí está, con Mayra Mendoza. Un gran campada. Un campañón. Un campañón. Igual este es un mensaje de la Cámpora, ¿no? Claro, claro. Este es un mensaje de la Cámpora. Obviamente. Sergio, no te hagas muy el de centro-derecha, porque si no, vamos con Grabois. Porque la Cámpora, viste, nosotros vamos a votar a Grabois. Hay muchos que están llamando a votar a Grabois. Sí, igual hay que ver cuánto voto saca después. Pero es verdad, es como la colectora de masa anti-masa, ¿no? Pero hay que ver cuánto voto saca. Pero debe estar un poco preocupado. Y mientras tanto, no sé si viste, creo que lo mencionaste también en el pase con Rossi, lo que está pasando en el Congreso, que es bastante polémico. Hoy trataron de que se derogue la ley de alquileres. No lo lograron. Obviamente, todo el quinerismo votó en contra de la derogación, porque ni siquiera lo pudieron tratar. Y porque lo había pedido el... Hernán Lombardi. Hernán Lombardi, exactamente. Entonces, viste, eso era como entregarle una bandera a Juntos por el Cambio en un tema muy sensible para la sociedad. Pero vos fijate que hay un tema, después lo vamos a charlar en el programa, que es medio loco. Obviamente, la gente que compró con un crédito UBA su casa en 2016, 2017, hay que cuidarla porque aquí le pasó. Empezaron pagando, vos sacaste 100.000 dólares, pagabas 10.000 pesos de cuota, hoy pagás 150.000, que es un montón de plata. ¿Qué te parece? Ahora, va seguramente a prosperar esa ley que la van a terminar aprobando hoy de proteger a los que pagan el crédito UBA, pero no se va a derogar ni tratar la ley de alquileres, que es los que no pueden ni siquiera alquilar, no que han comprado su casa y no saben cómo pagar. Son las cuestiones raras del Congreso. Es que es la mayoría de las personas. Además, es la mayoría de las personas. Tienen el contrato de alquiler. Y además, recordemos que el crédito UBA lo que tenía es que nunca se puede pagar el crédito más de un 30% de tu sueldo. Entonces, hay un resguardo que el que paga el alquiler no lo tiene. O sea, es que yo tengo... Mirá, tenemos una placa para compartir con vos. Hoy calculábamos un poco, esto es un caso real de un amigo nuestro que sacó un crédito de 100.000 dólares en 2016, si no me equivoco, en el gobierno de Macri. Le fue creciendo la cuota, empezó pagando 10.000 pesos, hoy a julio está pagando... Mirá, así empezó. ¿Viste cómo empezó y cómo terminó? Sacó 100.000 dólares, pagaba 10.000 pesos de cuota mensual y hoy está pagando 142.000 pesos de cuota. Que obviamente es un montón de plata para un montón de gente, pero sigue siendo más barato que un alquiler. Y los alquileres no están en el Congreso, más allá de que hace 70 días que no se reúnen los diputados, ¿no? Tengo acá la lista que te va a gustar, los que no fueron al Congreso. De Juntos por el Cambio. De Juntos por el Cambio. Son un montón. Son un montón. Acá, uno de los más conocidos es de Loredo, le mandamos un beso, me cae bien de Loredo. Está en campaña en Córdoba. Está en campaña en Córdoba. ¿Viste lo de Loredo? La gran mayoría están de campaña. ¿Vos sabés por qué no fue al Congreso, no? ¿De Loredo? Sí, por la campaña. Y sí, claro. ¿Pero viste qué estaba haciendo? Estaba con el mago Guillermo. ¿No lo viste, el mago Guillermo? No, 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 no lo vi. No, es lo mejor del día. Mirá lo del mago Guillermo. Sí, mirá. Sí te tengo que preguntar primero cuál es tu comida preferida. ¿Asado? El asado. Difícil hacer una olla el asado. Yo sé, pero mirá, vamos a tratar de hacer como te digo, un verdadero milagro. Eso sí, yo te puedo hacer por eso un asado. Sé que estás en la fundación FIFA. Te puedo enseñar a hacer por eso un asado. Me gustaría que Beguerón juegue el Mundial de Clubes. Me abandono. No, 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 no. Para eso no hay ningún problema. Mirá, quiero que veas esta. Más que magia, esto es un verdadero milagro. Lo único que hay que hacer es lo siguiente, ¿verdad? Tienes que chasquear los dedos. ¿Con la derecha o con la izquierda? Con la derecha. Derecha. Y que por favor... No me quemo. No me quemo. ¡Una sal! ¡Ey! ¡Esto es eso! Yo no sé, pero me parece que Beguerón necesitaría el Mundial de Clubes seguro. ¿Cómo hacemos? Te van a casas de Beguerón. Rodrigo tiene que poner... Rodrigo con Mauricio Macri. ¿Eh? Sí, con Macri. Metido Macri ahí en... Metido a la campaña en dos semanas, este domingo, si no me equivoco. Vi una encuesta de Loredo. Está dando muy bien en la ciudad de Córdoba. Compite por eso, ¿no? Candidato a Intendente de la Capital de Córdoba. Exactamente. Que recordemos que hoy se conoce también que Luis Juez, efectivamente, en el conteo definitivo, perdió las elecciones. Hay que ver cómo le va de Loredo. Por ahí, mete lo que sea a la Capital de Córdoba. Y Macri fue... Que la Capital había castigado a Luis Juez. Sí, claro. Porque ya lo tuvo como Intendente, ¿no? Sí, totalmente. Mirá, te sigo contando. De Loredo, Ricardo López Murphy no fue tampoco que avisó que no iba a ir porque está en contra de esto por esto que te contábamos. Que él dice, ¿para qué voy a ir a apoyar una ley de alquileres? Perdón, una ley a favor del crédito UBA si ni siquiera vamos a tratar de alquileres no voy a dar quórum. Facundo Manes, claro, ¿no? No sé qué es de la vida. Está hace una semana la candidata a presidente. No tengo idea. Le hacemos así a Facundo Manes que no fue. Emilio Monzó, pero bueno, debe estar armando políticamente algo. Jacobiti tampoco debe estar ocupado de la campaña del señor Martín Lustó y Mariana Zubic. Y Sober el Zucaria. Sober el Zucaria, que estaba con De Loredo en las imágenes y tuiteó. Fue increíble porque fue trending topic en un momento porque tuiteó pidiendo la derogación de la ley de alquileres. Dijo, al votar no nos olvidemos de quienes le dieron la espalda a inquilinos y propietarios. Bueno, él mismo parece. Claro, y vos sabés que yo pregunté, Edu, bueno, ¿por qué tuiteó esto si después se ausentó? No, en realidad pidió licencia por la campaña, estaba con De Loredo, la veíamos en las imágenes. ¿Para qué entonces tuiteó? Bueno, parece que van a rajar al community manager, Bueno, alguien la va a ligar. Alguien la va a pagar. Acordate que en este caso también, como vos decías, la de De Loredo están todos haciendo campaña. Ya ni van al Congreso. Hacía 72 días que no sesionaba el Congreso. En lo que va del año las sesiones eran el primero de marzo. Hubo cinco sesiones, esta es la sexta. La verdad que se están rascando bastante, ¿no? Totalmente. ¿Viste lo de Castañeda? Con eso te dejo. Vos sabés que en la Argentina en general, después le vamos a apuntar la espina, pero el 70% de las pymes son las que más generan laburo. Bueno, la candidata de izquierda tiene una visión medio particular de las pymes, a ver. Es así, salario mínimo de 500.000 pesos en primer lugar por decreto. Así nomás. ¿De dónde sale? De la ganancia. De la ganancia. Las mismas empresas que acá hacen negocio con la inflación. Por ejemplo, autopartitas. En otro país, ya tengo otra cosa, pero al quiosquero sabés que es subsidio del Estado. Muy bien. ¿Y por qué no un millón de pesos por decreto? O un millón 500.000. Se queda corta para mí. Se queda corta. ¿Vos te acordás que grabó y decía que si el presidente iba a regalar un millón de lotes? Sí. Y ella dice que, o sea, es un país hermoso, ¿no? Me regalan una tierra, me hacen mi casa y me dan 500 lucas por mes. Pero tipi. ¿Por qué no radican la pobreza? Por decreto, ¿no? No puede haber más pobres en la Argentina. Pero todo por decreto el primer día. Y después esta chica decía que la mayoría de las pymes estaban en criptas en sociedades offshore, si no me equivoco, en Delaware, que es donde se escriben las empresas para no pagar impuestos. Lo último. ¿Viste lo de las tasers que van a debutar en la ciudad? Sí. Ayer hablábamos con el jefe de gabinete, de la RETA. Sí, con exactamente. Porque hay dos tipos de armas no letales. Las tasers propiamente dichas, estas, y después otra arma que van a licitar, creo que 500 armas, que tiran una bola de gas. Mirá. De gas pimienta. Ah, como las que tiene en la NUS. Exactamente. ¿No? Bueno, muy parecido. Claro. Ahí estás viendo el entrenamiento porque en teoría los próximos días va a haber, comparado con 60, no son muchas tampoco, va a haber dos por común en la ciudad, van a empezar a usarlas en estadios, en subtes. Para mí está muy bien esto, eso lo recontra el cerebro. Totalmente. Porque en vez de meter una bala a alguien que comete un delito, lo adormecen con esto. Siempre algo que sea no letal, siempre bienvenido, ¿no? Pero acordate del debate, Edu, que hay en todo esto. Bueno, sí, está bien. Una locura total. Bueno, Edu. Abrazo grande. Gracias, querido. Chao. Hasta mañana.